En el vasto universo de Sansella Waikin, las estrellas de invocación son aquel portal que nos conectan con los caballeros más poderosos, con dioses del Olimpo, con caballeros que han despertado todo su poder, el octavo sentido que han reencarnado de generación en generación, que están en las distintas facetas del metaverso de Sansella, son la moneda de cambio, gemas de invocación una a una, gratis a veces, en muchas ocasiones pagas y otras veces, en su mayor esfuerzo, cada gema, una a una, cómo debo gastarla, cuándo debo gastarla, y por qué, en ocasiones, debo guardarla. El día de hoy, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén, te envío un fuerte abrazo, un gran saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Shutter Cake, Creator Teen, y también por Huawei Ad Galería España, que te brinda las mejores ofertas y los mejores beneficios del mercado disponible para todos los dispositivos Android. Simplemente, descarga, instala, configura Región España y disfruta. Para el mes de abril, tenemos el 10 y 15% de devolución en todas sus compras. ¿Cómo están, mis amigos? El día de hoy, te traigo el video, Reynard, video premium, el video de video sobre las gemas de invocación y las clases de invocadores. Si tú quieres saber qué clase de invocador eres, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Bueno, mis amigos, el día de hoy arrancamos con un video distinto para traerte un poco de diversión, salir de la monotonía, de las noticias, de las guías y de todo lo demás. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a tratar de identificar la clase de personas, de invocadores que tenemos dentro de la comunidad. Vamos a ver varios tipos de invocadores y tú vas a decidir cuál de ellos eres. Y si no estás enmarcado dentro de alguno de ellos, te invito a que lo dejes en la cajita de comentarios o que crees tu propia categoría para ver si varias personas se pueden enmarcar en esta. Arrancamos con el primer tipo, la primera categoría, el ansioso. En este, las gemas son un instrumento para satisfacer tu ansia de poder obtener el banner ya. Este tipo de invocadores los maneja el impulso de actuar. No se guían por un plan de ahorro, pues no pueden esperar para sacar el banner y quieren sacar el banner ya, ya y ya. Esta forma de invocadores no tienen una forma de planificación, puesto que si ellos esperan, piensan que corren el riesgo de que van a perder la oportunidad de tener el banner rápido. Apenas se abre la interfaz de invocaciones y se carga el banner, los ansiosos no pueden controlarse y empiezan a lanzar. Se manejan de una forma espontánea. Tienen que estar invocando siempre. Si farmean y sacan, así sea, una gema, inmediatamente van y la lanzan. Si tú eres de este tipo, reconócelo y deja el hashtag, yo soy tipo ansioso. Nos vamos a la segunda categoría, en el cual están los gastadores compulsivos. En este es el jugador que no le importa el precio que tiene que pagar para lograr sacar un banner, también una skin o cualquier otra cosa que él quiera. Además, de esta forma, él también apoya a sus amigos. Ojo que el gastador compulsivo tiene una intención de gasto total. Tiene un impulso a tener que estar gastando y comprando lo que él quiera. Ojo con esto. En esta solamente el gastador compulsivo se desenfrena cuando ve algo que le gusta y también de esta forma apoya a sus amigos y trata de lograr que sus compañeros también la obtengan. El gastador compulsivo gira en torno de poder lograr tener lo que él quiere. Y al mismo tiempo ayudar a los demás. En este yo podría enmarcar a un gran amigo, el cual es Dark. Dark es un gastador compulsivo que siempre que le gusta algo va por ellos sí o sí. Y no importa cuánto tenga que gastar, al mismo tiempo su generosidad extrema se trasciende hacia su comunidad y les otorga la alegría y la felicidad de poder tener lo que ellos quieren y desean con mucho anhelo. Si tú eres un gastador compulsivo, déjame el hashtag. Soy gastador compulsivo. Ahora pasamos a la tercera categoría y es nada más y nada menos, ojo con esto, que el despilfarrador y presumido. Odiado por muchos, pero la base de nuestra economía y gracias a ellos es que este juego todavía funciona. Este, el despilfarrador y presumido, va sí o sí por todo lo que esté en el juego. Le gusta presumir su poder económico y para esto le gusta obtener mucha fama con las inversiones y la demostración de poder que hace. Todo lo que salga debe ser de él sí o sí. Cada banner debe obtenerlo ya y los maxea desde el momento en que sale. Este jugador es la base del juego y gracias a que a ellos es que los servidores aún funcionan. Son impulsivos, nunca hacen singles y gastan gemas de más para poder sacar duples de personaje. Le gusta lograr ir hasta por el máximo de los premios en el evento invocación. Es decir, que arrasan hasta con 800 y 900 gemas. A pesar de en ahorrar, ojo con esto, siempre hacen el gato de la fortuna todos los pasos y lanzan las gemas que sea para poder obtener el banner lo más rápido posible, rápido, ya y de forma instantánea. De verdad, gracias a estos despilfarradores y presumidos en buena forma, ojo con esto que lo digo de buena forma, es que el juego existe. Mil gracias a todas aquellas personas que hacen esta inversión diaria, esta inversión mensual y que le da la vida que el juego necesita. Así que si tú eres un despilfarrador y presumido, de buena forma, déjalo con el hashtag Soy un despilfarrador y presumido. Ahora pasamos a la cuarta categoría, en la que espero que muchos estén. Puesto que te hablo nada más y nada menos que del obsesivo. Las gemas son la moneda del juego, con la que ellos pueden tener todo lo que quieran, sin gastar todos los banners mes a mes. El ahorro es un arma, es un modo de vida, que te permite poder tener todos los caballeros sin gastar dinero. Pero siempre, siempre, siempre van 40 al día, ni una más, ni una menos. Farmean todo siempre, de forma obsesiva, de forma sigilosa, sin dejar pasar un solo evento. El gato de la fortuna es su religión, su fuente de poder y su forma de vida. Nunca se dejan llevar por el impulso, siempre están controlados y piensan que todo funciona en torno al ahorro. Lanzan cada gema, como si fuera, ojo con esto, la última de su cuenta. Y también, así tengan racha en el momento en el que están haciendo las gemas, si les salgan muchos fragmentos o muchos caballeros, no se dejan engañar por las artimañas del juego y se abstienen a seguir invocando. Saben, y es lo más importante, que siempre tendrán los banners, 40 al día, al final de la semana de cada banner. En teoría, son los más organizados, los más inteligentes y los que, en mi posición, los que menos disfrutan el juego. Así que, si tú eres un excesivo, espero que me dejes el hashtag, soy un excesivo en extremis y no me arrepiento. Llegamos ahora a la quinta categoría. Y en este creo que hay muchos, muchos. En el cual está la categoría del arrepentido, en el que se enmarca tanto Free to Play, Pay to Win, Pay for Fun. Todas las clases de jugadores tienen en su interior, o en algún momento, un arrepentido. Ahorran y ahorran, planifican su banner, quieren el gato, tienen muchas gemas. Pero, 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 se perdió el control. Se desesperó, es un espacio de no lucidez, en el que no te puedes controlar. Desafortunadamente, tú, Free to Play, tú, Pay for Fun, tú, Cheap to Play, no pudiste lograr controlarte. Y lanzaste. Tienen unas características muy particulares. El arquetipo, o la categoría del arrepentido. O con esto, empieza a invocar las 40 al día, o empieza invocando unas gemitas. Pero, una voz interna le dice, tú podrás sacarlo en la próxima. Y ahí, todo se fue a la madre. También, este tipo de jugador, ya al haber lanzado sus 40, al rato dice, otras 10, y ya te sale. Pero, no es así. También, ve que todos están sacando el banner. Entras, para tratar de probar suerte, con solo 3 o 4 gemas, o una multi nada más. Desafortunadamente, pierdes el control, y se fue todo al carajo. También, hay otros arrepentidos que piensan, bueno, le doy con todo, no importa. Luego, me recupero, salto de banner, y mi cuenta queda igual. El problema es que, luego de que te vas con todo, la cuenta tardará mucho en recuperarse. Hay otros arrepentidos, que al estilo de chinoquera, se desesperan, y terminan lanzando todo, porque Frankie y Austin te retaron. Este tipo de jugadores, es el más común de todas las categorías. Es el que más sufre, y al que más le cuesta, poder recuperarse, de este periodo de arrepentimiento como tal. Luego, termina triste, arrepentido, sin banner, sin gato, sin gemas. Puesto que gastó de más, y el problema, es que el banner, nunca le salió. Unos lo fragmentan, a un costo demasiado alto, y otros, gastan las gemas que tenían, y no les alcanza, para poder invocarlo por fragmento. Si tú, alguna vez, tuviste un periodo, y estás en la categoría de arrepentidos, por favor, déjame el hashtag, yo soy, o fui, un arrepentido. Llegamos ahora a la sexta categoría, en el cual, está el gran incrédulo. Las gemas de invocación, son para gastarlas, pero también en ocasiones son para ahorrarlas. Puedo invocar en cualquier lado, y no tengo necesidad de invocar en coordenadas. Y de esta forma, saco todos los putos banners. No me gusta un banner, me los salto. El banner que me gusta, voy con todo, pero no creo. Ni en rutinas, ni en métodos, ni en cábalas. El incrédulo, es el que tiene más suerte de todos. Es déspota, odia el juego, odia Jeter K, odia Galvatron. No cree en las coordenadas, y tiene la mejor suerte de todas. Su incredulidad, es la fuente de su poder. Puesto que cuando abre el interfaz, y apunta en cualquier lado, dice, no voy a sacar nada. Y taz, le da el banner con una gema, o una multi. Llegamos ahora a la séptima categoría, en el cual encontramos al paranoico. Todo es un complot, el interfaz siempre está bubiado, los banners solo se lo dan a los que invierten plata. Soy pobre y el juego no me quiere. Espera, que sea la medianoche, para poder lanzar en silencio, oculto de la vista de los demás, y solito. Vive de los rumores, de donde salió el banner a otro. Cuando le sale el banner a alguien, enseguida pregunta, ¿Dónde te salió? ¿Dónde te salió? ¿Dónde te salió? Está abugueado la interfaz, y se desespera por lanzar. Un día dice que todo es suerte, y que el juego lo odia, pero otro dice, tengo una cabal infalible, con el cual me da todos los banners. Sus gemas son una montaña rusa, que está atada a su estado de paranoia mental. Si tú eres un paranoico en extremo, déjame el hashtag, soy un paranoico. Ahora llegamos a la última categoría, los maestros de las artes místicas. El interfaz es un universo, que se explora, se conoce, se entiende, va con fe, de que si invoca en cierto punto, le saldrá el banner. Cada gema es sagrada, y la lanza con el corazón. Cree en las coordenadas, cree en los rumores, en los rumores, tiene rutinas de invocación. Es ordenado al lanzar, no lanzas ingles o solo multis, va rotando, entra y sale del juego, cierra el juego y lo abre, y siempre obtiene los banners a un bajo o mediado precio. Esta clase de invocadores, los maestros de las artes místicas, creen que existe un interfaz de invocaciones y un evento de invocaciones, y que si no estás atento a las señales que te dan las constelaciones y las estrellas, puede ser que el interfaz de invocaciones esté desconectado del evento y que simplemente estés gastando tus gemas. Esta clase de lanzadores, última categoría, los maestros de las artes místicas, son los que más disfrutan al momento de invocar, puesto que su creencia y su fe ciega en las rutinas, cábalas y métodos de invocación le dan un plus al momento que tú realizas esta actividad y este evento, invocando gema a gema, gozando cada gema y gritando como la puta madre al momento de que sacas el puto banner querido. Bueno, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, hemos llegado a la final del primer video de las clases de invocadores. Espero que tú te encuentres dentro de una de estas categorías. En un video futuro vamos a sacar cuáles son las categorías que tú, como jugador, las creaste y las dejaste en la cajita de comentarios. Vamos a catalogar cuáles nuevas o cuáles otras categorías no contemplamos en el video para poder seguir haciendo esta clase de videos. Pues tratar de divertirte y tratar de darte un contenido distinto que te distraiga la mente y te haga pensar. Yo, ¿qué clase de invocador soy? Sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva les dice y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!